Es noticia, cómo no. Si hablamos fundamentalmente de una gran cantidad, una importante franja de adolescentes, hace más semanas veíamos un informe a nivel nacional que mostraba cuántas jovencitas hoy son mamá y que no superan la franja de los 16 o 17 años. Hay un programa en marcha que comienza con anticonceptivos. Anticonceptivos especiales además, porque escuche bien, es una especialista, es ginecóloga, pero además también es directora asociada del Hospital Vidal, es la doctora Carolina Aromi, que hace mención a qué son estos anticonceptivos subdérmicos que se van a aplicar entre 150 jovencitas. Es un dispositivo intradérmico que se coloca en el antebrazo y liberando una cantidad muy pequeña de hormona, progesterona, evita los embarazos por un término de dos años. ¿Es muy costoso? ¿Estará disponible en grandes cantidades en el hospital? Bueno, en realidad el costo es considerable, pero esto es un plan nacional que ya está en marcha en muchas provincias. Ahora le tocó a Corrientes, lo estábamos esperando hace rato, y va a ser totalmente gratuito, pero está direccionado para la adolescente. Llegaron muy pocos, en realidad para el porcentaje que nosotros necesitamos. Recién hablé con el director de Maternidad e Infancia, que es el doctor Maidana Roa, y me confirmó que lo que llegó, la partida que llegó para Corrientes son 350. O sea, esto direccionado a las embarazadas, a todas las adolescentes que han tenido un evento obstétrico, sea parto, cesárea o aborto, en los últimos 12 meses. Esto es una primera instancia. Nosotros somos muy positivos y creemos que vamos a contar con más y después se va a poder hacer instancias superiores para poder cubrir una población mayor. ¿Cómo será la identificación de las futuras destinatarias? Bueno, nosotros tenemos un registro, como esto está direccionado, como te decía, a toda paciente que ha tenido un evento, los eventos, ya sean obstétricos, parto, cesárea o abortos, se hacen en los hospitales, se realizan en los hospitales. Esto se va a hacer a través de una ficha, con un registro. ¿Serán de capital o también del interior? Es para toda la provincia. O sea, que está destinado para capital y para el interior. Ahora, como son muy pocos, Maternidad e Infancia va a tener un trabajo muy puntual para poder distribuir en forma homogénea, ¿no es cierto? Se está trabajando en eso. Y aparte, se realizaron capacitaciones para, o sea, no va a colocar cualquier ginecólogo o cualquier persona. Se hicieron capacitaciones para que esto esté, no solamente que es algo bueno, sino que también la persona idónea sea la que coloca. ¡Gracias!